El Tigre Hispano Por parte de los estetas Es justamente el capitán de los rudos El hombre que está en el centro de la plataforma Primeros escarceos Se lo lleva de esta manera El azotón fue muy leve Sin embargo América Mostrando las mejores cosas Por lo menos tienen los mismos colores Doctor Alfonso Morales Así es, así los colores De legendario América Un equipo Que nace exactamente Un 12 de octubre Y exactamente ese día Se conmemora el Día de la Raza Por eso surge el nombre De Rafael Garza Récord Que fue el fundador de este equipo Y por eso Su nombre es América Porque Se gestó la génesis Es un 12 de octubre Aquí estamos Con este gladiador Tú no puedes Echarle flores a alguien Porque de repente Se portan rudos Sí, te hacen quedar mal ¿No doctor? Mickey Rivas Todo estaba perfecto Y veanlo nada más Teníamos sonido espacial No, no, no Maravilloso Sonido digital Y ahora resulta Que ya las cosas cambiaron Este debe de ser rudo Magalhães Mickey Rivas Sí Sí Lo que pasa es que sabe Reconocer la buena lucha libre Pues la verdad Que Oscarito Ruiz Deberá de prescindir De su servicio Porque este sí es técnico Oscar Ruiz Oscar Ruiz Sí es técnico Bueno, es técnico disfrazado No me digas Sí, es rudo, rudo Rudísimo de siete suelas No, yo vi cómo defendió Gusano de Seda Llanes Porque se lastimó una mano Es rudo Hasta para aliviarse del brazo Fíjate que sí Así es que Mickey Rivas Échale ganas Cuando tenemos aquí A este gladiador Que es el Alacrán de Durango Y los datos Con Gusano de Seda Gracias doctor Pues este muchacho Traído de la comarca lagunera El Alacrán de Durango Es una persona Que salió De las filas De la empresa Mecana de lucha libre Del profesor Franco Colombo Leobardo Magdalena Así es Uno de los grandes De la lucha libre Profesional Gusano Y que Si mal no recuerdo Está Justamente Creando nuevos valores En esta empresa mexicana De lucha libre Vamos a ver Ahí está Reyes Veloz En frente del Alacrán de Durango Un duelo interesante Porque ambos son gladiadores Reconocidos por esta gente La familia luchística Que no falta una sola función Que noche tras noche Viene y abarrota los locales Legendarios locales Entrada furtiva De escudero rojo El tigre hispano No lo deja entrar Le saca la tarjeta amarilla Como en el fútbol Y tiene que abandonar Cruzar la frontera Del cuadro de batalla De seis por seis La lucha desarrollándose A ras de lona Vamos a ver Quien Presenta los mejores Argumentos luchísticos Quien Logra Desenredar esta maraña Denominada Lucha libre profesional El Alacrán de Durango Tiene a su rival Reyes Veloz Se resiste Sin embargo Parece que cayó En el garnito En su propia trampa Se miran con respeto Ambos gladiadores La gente se desespera Un poco Al ver que no entran A la batalla Nuevamente Hubo un lapsus En estos dos gladiadores La presa de muñeca Por parte del rudo Aplicándola bien Sin embargo Se lleva este azotón Lo llevó perfectamente El Alacrán de Durango Que está mostrando Buenas cosas Noche tras noche Doctor Alfonso Morales Magadán Magadán Es lo normal Es lo normal Mientras tanto Aquí tienes estos rudos Que se tienen que tapar La cara de vergüenza No doctor Se la tapan Porque el enigma Es lo más importante En la lucha libre Ay Magadán Magadán ¿Qué haremos contigo? Vea nada más Cómo está castigando Fíjate que este hombre Trae Pues propiamente El símbolo De los santos De Nueva Orleans Que es un ancla ¿No? Es un ancla Sí doctor Fíjate nada más La manera Cómo está Castigando Castigando Que están ahí En un tete a tete Bueno El filoso Cambió de colores Sí 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 Anteriormente Traía Traía otro color Gusano de seda Sí Traía el negro Con rojo Y filos blancos Sí Ciertamente Este filoso Buena observación Doctor Y aquí Los que no han cambiado De color Ni de Táctica Ni de Clase Son estos hombres Los malditos Vamos a ver Aquí está Escudero Rojo Dando cuenta De su rival El castigo Es a las A las extremidades Inferiores Y superiores Y la gente Del primer piso Empieza a encenderse Doctor Y aquí tienen A estos Distinguidos Fanáticos Que los hemos visto Frecuentemente Fíjate que en este momento Maravilloso el audio Sí Sensacional Volvimos a la era espacial Así es Esta es la manera Como se puede disfrutar Estábamos hablando Acerca de qué Ya se me olvidó Estábamos hablando Acerca de la calidad Siempre indiscutible De los rudísimos De siete suelas Ah, por eso se me olvidó Por eso se me olvidó Sino Qué calidad Indiscutible La verdad Que aquí tienen Ustedes amables amigos A un filóso Que nace Del Museo De Artes Populares Allá de Coyoacán De un legendario Barrio De intelectuales Incluyendo A los filósofos A los poetas A los pintores A los artistas Que desarrollan El intelecto Y aquí está terminando La primera caída Ante El enojo De este que es El tigre hispano Amables amigos Señoras y señores Vámonos rápidamente Con el gusano De ser allá Gracias doctor Aquí hubo una confusión Puesto que habían anunciado Primero a América Como capitán Del bando De los rudos Y a la mera hora Hicieron ellos El cambio Y rey escudero rojo Fue el capitán O es el capitán Del bando De los rudos Movimientos preciosos Por parte Del filósofos Para ponerle Este Este toque de espalda No se pudo mover Ya Leo En esos precios momentos Venía el conteo de tres Y el referee Tigre hispano Decretó La rendición De los rudos Lo tenía atrapado Lo tenía agazapado Ahí Y finalmente Siguió apretando fuerte Hasta que Culminó Esta caída Nos vamos a esta Que es La segunda La gente ya está Alebrestada La gallera Como dicen por ahí Está Alebrestada Y estará en la condición Convertida en una sucursal Del manicomio Últimátum A escena Enfrente tiene América Las patadas que prosperan Por parte del rudo Este América Siempre Es un luchador Polémico Controversial Que logra incendiar A las arenas No obstante Que no está Programado En las Estelares Es un hombre Que en donde lo pongan Se brinda Lucha con esa alegría Característica Y logra Incendiar Como habíamos dicho Los ánimos De propios y extraños Vean nada más Como sigue a su rival Ultimátum Que es de los más altos De la baraja luchística Logra caer parado A la resortera El enganche Con buena hechura Buena manufactura La vuelta al mundo La quebradora Lo parte en dos Partió en dos El occidente de América Ya no quiere Que eso Y si no salir De la ratonera Lo sorprendió Se descuidó Y en un momento Cabalgó Sobre su rival Para realizarle La vuelta al mundo Y la quebradora Un castigo tremendo De los peores Que hay en la lucha Libre profesional El alacrán De Durango Enfrente Reyes Velos Vamos a ver De que cuero Salen más correas Vean la flexibilidad De músculos Que tiene Este elemento De los estetas Denominado El alacrán De Durango Otro de los Semilleros De la empresa Mexicana De lucha libre Vamos a ver La vuelta al mundo La quebradora Reyes Velos Sale por la puerta Más cercana No tenía otra opción Y ahora si Le están tundiendo Al bando De los rudísimos De siete suelas Doctor Alfonso Morales Perfecto Y maravilloso Leobardo Magadán Eso es lo que esperábamos Aunque aquí Vemos lo contrario Vean La manera Como están sometiendo A este Que es filoso Ahí lo lleva Con una japonesa Se alcanzó A zafar Porque filoso La verdad Es mucha medicina Magadán Mucha Penicilina Mucho ácido Acetil Salicítrico Mucho dimetil Pirazolona Sulfosilada O sea que Como quien dice Muy bueno Pero todo eso Que dijiste Que es bueno O malo Doctor Bueno 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 Nos vamos A la resortera Vean nada más Las tijeras Con buena manufactura Por parte De este elemento Las tijeras Hizo volar A su rival Este filoso Que la verdad La verdad Siguió las instrucciones Del doctor Alfonso Morales Con tantos Nombres médicos Y finalmente Es sacado De esta manera Del cuadrilátero Los rudos Están despertando América Y Reyes Veloz Al dos por uno Artimaña Del montonero Vean nada más La desnucadora Es inminente El vuelo El salto Volado Por parte de América Espaldas flamas Y ya lo tienen Prácticamente Empaquetado Doctor Así es Leo Magadán Vean aquí La forma como Está proyectando América Este movimiento ¿Cómo se llama Gusano? El que hizo América Es un Todazo volado Nada más Bueno pues Aquí tienen Aquí tienen Ustedes Amables amigos El momento En que están En la cima Estos que son Los auténticos Rudos Infernales Malandrines De tiempo completo Cuando nos vamos Vamos a la repetición De oro Con gusano De seda Gracias doctor Este movimiento Desnucador Aprovechado Perfectamente Por los rudos Para poner La espalda Plana A la Alacrán De Durango Ya era uno Menos Y se iban Directamente Sobre Ultimatum Bien Organizados Y coordinados Estos malditos Estos malditos Con América Para aplicar Vean ustedes El movimiento No lo piensa América De inmediato Va hacia atrás Y se deja ir Con todo Sobre el Plexo Solar Y ahí Estaban Terminando Completamente Ultimatum Para poner La espalda Plana Y así Leo Emparejar Los cartones Uno por bando Y las emociones Están por venir Las mejores emociones Están por venir Escuchamos la ocarina Que anuncia Inicio de las hostilidades De la tercera caída La definitiva La decisiva No hay mañana Ultimatum Lo sabe Pero está cayendo En el garlito Fue más visceral Que cerebral En esa decisión Doctor Alfonso Morales Así es Leonardo Magadán Aquí tienen Ustedes Amables amigos El antebrazazo Que América Proyecta Directamente Sobre este Ultimatum Por lo tanto Aquí tienen Ustedes A un hombre Que no se cuece Al primer error En alguna ocasión Gusano De Cedi Leonardo Magadán Se decía Que América Era amado El Tarzán Palacios Gusano Si Ya que Por su corpulencia Se pensaba Que era el portero Famoso Famoso Del Club América Que ahora Tiene su negocio Ya por San Cosme Doctor Alfonso Morales Así es Así es Gusano de Seda Vámonos Con estos Que son Rudos En toda la extensión De la palabra 24 horas Al día Leobardo Como tú Comprenderás Ve nada más El Lazo al cuello Doble Que están realizando Los rudos Artimaña Del Montonero Ciertamente Doctor Y propietarios De este cuadro De batalla América Al turno El Filoso No tuvo otra opción Más que salir Por la puerta Más cercana Y lo recibe Todavía con ese Cabezazo Fue Fulgurante El cabezazo Por parte De Reyes Veloz Aquí en el Cuadrilátero Siguen al Dos por uno Esfudero Rojo Y América Vean nada más La pasada En todo lo alto Con vuelta De Campana Que deja en muy malas Condiciones Al Alacrán De Durango El codazo Volado Que prospera Que llega A cumbir En el rival Cuando entraba Todavía ultimátum No fue Más que Un llamarado De petate Doctor Bueno Magadán Bueno Pues aquí Tienen ustedes Es que Pocas veces Se puede apreciar A gladiadores Tan rudos Que la verdad Están reñidos Con las buenas Costumbres Mientras tanto Aquí ya está Regresando Filoso Y esta es La forma Como someten Al Alacrán De Durango El candado Al cuello Y Sape El Sape Tradicional Esta palabra Que es Sacada De la Onomatopeya Que significa Que de los Sonidos Característicos Se sacan Algunas palabras Pero nada más El castigo Por parte Del filoso América Parecía En peligro Parecía Que se rendía Sin embargo Llegó Rápidamente Escudero Rojo Para salvar A su compañero Se lo llevan En paquete Total Hay espaldas Planas Dos segundos Solamente El tigre Hispano Ya venía Contando Rápidamente Doctor Quería dar Cuenta De los Callos A la Madrileña Y de la Favada Y ahora Vean A este Rudo Como está Insistiendo Machacón Mientras Mientras Que aquí Proyecta De esta Manera Sobre este Que es Escudero Rojo Unas patadas En cascada Leo Muy bonitas Con buena Manufactura Dando en el Objetivo Con la belleza Y la estética Propia de un Gimnasta Doctor Que gimnasta Capaz Que esto Lo ve Ve nada más Magadán Ve Magadán Que belleza Y finalmente Lo sorprendieron Pero cuidado También está Reyes Veloz Espaldas Dejando Fuera A su rival Uno por los Rudos Uno por los Técnicos Están fuera Aquí está América En frente Tiene Ultimátum Un duelo Interesante Lazo al cuello Con mucha Fuerza Con mucha Estamina Dejando en muy Malas condiciones Al rival Lo reciente Pero Ultimátum Tiene también Tela de donde Cortar la salida De bandera Inminente Y espectacular Doctor Proyección 1986 Vámonos ahora Con este Que es filoso Directamente Sobre un rudo Y la gente Se le entrega Magadán La gente Está caliente La vuelta La pasada En todo lo alto Con vuelta De campana Este es Reyes Veloz Clase Y talento Vean nada más Es escudero rojo Justamente El hombre Que está realizando Estos movimientos Se van a las alturas La gente Le dice Que no lo haga Está muy lejos Le dice Que se acerque El rival Doctor Esta es clase Mientras que aquí Amables amigos Tienen a este Que es filoso Que lo somete Que está verdaderamente Enorme ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes qué? ¿Qué doctor? Pues que no ganó Ni perdió Sino todo lo contrario Sí Fue empate Había espaldas planas De ambos gladiadores Los rudos No quieren esto Los rudos Están en desacuerdo Doctor Pues sí No tuvieron la capacidad Para ganar Magadán No lo sorprendieron Finalmente Y como tú dices Ni es de derecha Ni es de izquierda Sino todo lo contrario El tigre hispano Y esta decisión polémica Que todavía calienta Más los ánimos De la gente reunida En la arena coriceo De la capital De la república mexicana Esta es la gente Que ha venido Ahí está El de la basura ¿Cómo se llama? Eliodoro doctor Se llama Telesforo El rudo Cierto Dice que es Dice que Vamos a la repetición Con gusano de cera Gracias doctor Esta deslocadora Y buen movimiento Por parte De la Alacrán de Durango Con este movimiento De cangrejo Rendía A Reyes Veloz Pero aquí se descuidaba Ya que con este Suplex Escudero rojo Lo aplica Y viene el conteo De tres también Y está fuera De la batalla De la Alacrán de Durango Aquí los movimientos Por parte De estos luchadores Sabían Que este movimiento De tope Suicida Sobre América Por parte De Ultimátum Ellos ya quedaban Fuera de la batalla Completamente A un lado Y aquí En esta repetición Se observa Claro El movimiento Este detiene De la segunda cuerda Cuerda intermedia Para realizar Su movimiento De tope suicida ¿Por qué? Porque en el preciso momento Que hicieron Ese movimiento Es de que le dejaron Todo el tapiz A los luchadores Tanto Escudero rojo Como el filoso Y en el movimiento Preciso Por parte Del filoso Ahí se entrega Materialmente Aquí Quiere hacer un movimiento Hacia atrás Llevárselo en rana No se va Ni adelante Ni lo ejecuta La espalda plana Simplemente Ya no se podía parar Y el colmillo Largo y retorcido Por parte De Escudero rojo Le puso los pies Sobre los hombres Para saber Que se emparejaba La situación Y así Leo Esta lucha Es un empate Así es Empate Decisión Salomónica Por parte De Ventura Laoz Y nosotros Con esta postal Les decimos Que si es emoción Y espectacularidades Televisa De Ventura Laoz De Ventura Laoz